¡Hola! Soy Eduardo García, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Eusto. Os voy a contar mi actividad que se llama Aprendizaje guiado para resolver un reto, en este caso los elementos de una máquina de herramienta. Es una actividad pensada para la fase de conceptualización. Las competencias que trabaja son el pensamiento crítico, la indagación, el trabajo de equipo y la autonomía. Y los recursos necesarios son bastante sencillos. Primero una bibliografía específica para la temática, recursos de internet y presentación PowerPoint. Está estimado para hacerlo en unas cuatro horas, a lo mucho seis horas de clase en el aula. Y está pensado para hacerlo en grupos pequeños, de dos o tres personas como mucho. Los pasos que siguen son los siguientes. Empezamos con una introducción al tema. En el caso concreto mío, que es una máquina de herramienta, les presento una máquina de herramienta y someramente les explico las partes que tiene una máquina de herramienta. Y luego presento el reto. El reto consiste en que definan esos elementos para tres máquinas distintas que irían a tres clientes específicos. Y lo que tienen que hacer los alumnos es, para cada uno de sus clientes, elegir los mejores elementos que debería llevar esa máquina. Viene el tiempo o el trabajo de indagación del alumnado, que busca soluciones para cada una de las partes de la máquina de herramienta, en mi caso. En otro caso serían otras cosas. Con los recursos de internet y la bibliografía. Hacen una propuesta de solución. Y por último, viene una parte muy importante que es la puesta en común y el feedback por parte del profesor, en el que tenemos que controlar que ese aprendizaje que han hecho autónomo sea en la dirección que queremos. Porque ahí, al no tener los alumnos suficiente conocimiento, podrían desviarse del objetivo de la actividad. Así que es importante tener en cuenta que el docente debe guiar al alumnado durante el aprendizaje sin ser una obligación, sino que les va guiando poco a poco. Y hay que tener en cuenta que vamos a necesitar más tiempo en clase y sobre todo más tiempo por nuestra parte para corrección, para luego poder dar un feedback que sea bueno. Pero todo esto va a repercutir en aspectos positivos, como que el aprendizaje va a ser significativo, ya que los alumnos están dando respuesta a una necesidad, que es encontrar lo mejor, las mejores partes, en este caso una máquina herramienta, para un cliente en concreto, fomenta la indagación y el pensamiento crítico, ya que de toda la información que encuentran en internet, la importante es la que tienen que coger y tienen que ser capaces de ver qué información es relevante y qué información no es relevante. Bueno, pues a mí esto me ha ayudado y espero que os ayude a vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.